El juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa, que inició en el día 2 de enero, está llegando a su fin. Fueron los abogados de la familia quienes ofrecieron los alegatos en estos últimos días. Y de esta manera hoy vamos a compartir la palabra de Facundo Améndola, quien es parte integrante de los abogados de la familia de Fernando Baez Sosa. Nosotros siempre nos manejamos con eso, no pedimos otra cosa, pedimos justicia. En este caso, justicia es perpetua porque entendemos que hemos dado por acreditado cómo sucedió el homicidio, que se actuó con un concurso premeditado con la negociada, y el código penal es la única pena que estipula para eso, es la prisión perpetua. Me parece que nos quedamos todos conformes con cómo se desarrolló el debate, con las pruebas que pudimos presentar ante el tribunal, que era básicamente lo que nosotros veníamos a hacer, y después con los alegatos también me parece que quedó todo más claro. Se había hablado originalmente, antes de que comience el debate, de que posiblemente el 31 iba a ser la sentencia, no lo habían confirmado. Si bien se dejó trascender en los medios como que era una fecha cerrada, pero no era así. Y además como se pasaron los alegatos, que iban a ser originalmente el lunes y martes, se pasaron para miércoles y jueves, también le sacaron días de liberación a los jueces. Así que me parece correcto que se tomen unos días más. Hay mucha prueba, hay muchos testimonios, hay muchos videos, hay muchos audios, hay muchos chats, hay demasiado que ver, hay pericias. Entonces, para poder llegar a una conclusión, creo que lo mejor es la decisión que tomaron.